Saludos queridos telenoveleros, aquí estamos de nuevo para hablar de la novela turca, Habitación 309. Recuerda que puedes ver y descargar de la página wetanfra.com esta y otras novelas. Accede ya y descubrirás mucho contenido de interés. Sin más, comencemos. Las novelas turcas no tienen comparación. Hay de todo, dramas, suspenso y las tan divertidas comedias. En esta oportunidad hablaremos de una divertida historia que engloba dinero, retos, herencia y sobre todo, la condición de que la primera pareja que salga embarazada se lleva dicha herencia. ¿Qué te parece? Creo que ya te adelantamos mucho. Anímate a escuchar el resto de esta fabulosa historia. La historia trata de una familia adinerada, o por lo menos el abuelo era el que tenía una gran herencia que entregar. Y en un video le transmite sus palabras a la familia, que se pueden resumir en la condición de que el primer nieto que se case y tenga un hijo, heredará toda la parte del abuelo de la compañía familiar. Tal y como te lo imaginabas, toda la familia se revolucionó con esta noticia. Las madres dispusieron rápidamente a sus hijos para tener citas y poder alcanzar esta meta anhelada. Prácticamente todas planificaron citas a ciegas para sus hijos, y fue entonces cuando Onur, obligado por su madre, asiste a unas citas ciegas donde conoce a Lale, una chica que también esperaba a sus citas ciegas, que casualmente era un joven médico que se llama Onur, que justamente no era nuestro protagonista. ¿Qué enredo? Pensando ambos que era su cita correspondiente, deciden tener una noche de locuras y mucha diversión, donde se emborrachan y pasan toda la noche en la habitación 309 de un hotel. En la mañana siguiente, ambos despiertan sin recordar nada de lo sucedido, entonces deciden despedirse y no volverse a ver nunca más. Sin embargo, Lale descubre pasado 3 meses que está embarazada de Onur. ¿Qué te parece esta divertida historia? Todo lo que puede pasar una noche de pasión. ¿Qué sucederá con Onur y Lale? ¿Se encontrarán de nuevo? ¿Asumirá Onur la responsabilidad de ser el padre del bebé? ¿Esto le llevará a cobrar la herencia del abuelo? ¿Se lograrán amar Lale y Onur? Descubre esto y mucho más descargando los capítulos de nuestra plataforma. ¿Qué espera? Recuerda que esta y otras novelas las puedes ver y descargar por Danfra.com No olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para las notificaciones. Nos vemos pronto.